cómo está esa gente de tiktok de youtube de donde me estoy viendo formato largo formato corto ya sabéis cómo funciona esto y para los que no soy becors soy un creador de contenido digámoslo así que lleva haciendo contenido desde 2020 empezamos con el 2k20 nba a finales mejor dicho principio del 2k21 en current gen hemos ido haciendo un poco lo que nos ha salido de la polla y ahora estamos haciendo retomando el freestyle y estamos subiendo reto diario ya llevamos como dos meses y pico haciéndolo si no me equivoco día 66 y vamos a tirar la prueba al año que viene a la red bull y ese es el intento que lo llegamos a conseguir o no ese no es el objetivo el objetivo de luego es no hacer el ridículo y que salga una prueba aceptable con eso me conformo si nos sale como la mitad de lo que nos está saliendo normalmente todos los días con el mismo y el hard mode con eso nos vale así que bueno ese es el objetivo día 66 lunes no que digo de lunes miércoles 5 y vamos a darle ya sé cómo funcionaba más watch que se me cuela y va por ahí en el tiktok así que bueno vamos a darle hoy formato corto 9 minutos bueno casi 10 de improvisación y vamos a ver lo que nos sale vamos a ver lo que nos sale porque no se escucha esto y ahora sí se nos escuchó ya saben sube la materia con la luna llena a todos que lo quieran muchos los que hablan y por eso se va a hundir el tiempo que improvisa ya no quieren ni salir no dime cuánto cargan tus hombros los míos soy un culturista entonces tú eres el escombro no carga el tiempo carga la nintendo carga lo que encuentro no por eso dime de los dos quién es mejor vamos a cantar cuál es tu voz tu voz sale el eco de la montaña el tiempo cuando mira con chaleco por eso esto es el problema voy a mirar las formas tengo sueño y es lo que pasa no puedo rapear sin masa es en el océano pacífico no en casa hablan del océano el índico el tiempo que improvisa es trágico porque hay demasiadas cosas que descubrir el tiempo que improvisa muchos animales pueden vivir en él en el fondo del océano dime quiénes son el guerra de los humanos es normal no quiero hablar de ellos el tiempo que improvisan madre mía que mal hemos estado la vez que hacemos un formato de estos cortos es cuando peor se nos da el día 66 y entro en el juego mira en mi interior todo en un todo el fuego por eso yo soy el mejor entre tú y yo soy el pincel con su escultor por eso te golpeo tú eres anacleto más bien eres cletus un analfabeto vengo de hacer ejercicio en una piscina el tiempo que improvisa y dime qué dirá mañana tú eres un insensible y guardo mis sentimientos el tiempo que improvisa cambio el argumento en el equipo si ganas me pongo contento y en el cine me pongo violento y agresivo porque no tengo palomitas voy a demostrar la piedad cuando muere la visita si el tiempo de la vida no tiene gravedad y sin billetes no hay dinero que no puedas comprar esta es la tripulación del barco que se hundió en el autibus el tiempo que selló pasamos droga por la aduana no pasamos pero dime quién entra mañana golpe de karate desde los siete haciendo karate más bien desde los tres dando golpe que no mate bate que bate en el chocolate y el tiempo que improvisa sin empate son estamos horribles será por el cansancio por el sueño día 66 día 66 te hablo de hace marciales hablo de bruce lee o jackie chan entiendes me encanta ver cómo pelean los chavales en el parque el tiempo que improvisa y no lo comparten podía decir arnos barcelega el tiempo que improvisa dime quiénes son nega no es hora punta tres el tiempo que improvisa voy a matarte de tres en tres el toque de la muerte como en los pequeños niña el tiempo que improvisa y dime quiénes hijas no sé voy a escoger dime qué elijas hablo del tejeno bruce ni pijas dime lo que vale haciendo lagartijas el tiempo que improvisa cruja que te cruja se crujía los nudillos y pegaban el tiempo que improvisa y dime quiénes tondabas dime vamos a hacer catas y estaba desde los tres haciendo patas tengo trofeos el tiempo que improvisa y no lo creo pues si quieres luego te lo enseño cambio de temática y vuelo dime cómo son altos suelos podríamos haber hecho mucho más de arte marciales pero hay más de un terreno que conozco día 66 si quieres que hable de música el tiempo de la vida no hay discoteca esto es más bien única son los peneceros sin plenura la música me salvo de algún suicidio el tiempo que improvisa me encanta grabar en el estudio es normal que me trabe porque pongo nervioso esto es horroroso es más bien a menudo vergonzoso porque quieren que rapee y no es un circo así que chico esto te lo explico quieres que hable de la música pues vente a parque chico no ven y dime lo que sientes dime qué cojones mi música transmite transmite cuando escribo temas el tiempo hago freestyle y no hay problema es normal que no sea mi campo de devoción pero cuando escribo una canción voy a evolución no vale la pena cuando gritan no porque muchos los que hablan pero grites y yo no vale la pena poder lograr dime lo que vale no vale la pena dime lo que puedo y por eso yo no lo apruebo pero usando la ilustricidad con mis dedos es normal que me trabe porque el cerebro no piensa pero dime en el ataque o en la defensa por eso me ha hecho la ofensiva voy a rapear sin gastar saliva voy a comprar una mansión para poder hacer contenido sin progresión sin discreción lo que quería decir y poder decir esta noche voy a transmitir tener una sala de juegos que flipas quiero comprar todo y enseñarte tripas no vale pena he hecho trizas no vale la pena hacerlo como digan estoy horrible y esto es lo que pasa algunos días estás en baja y otros estás en alza con el dinero no puedes comprar inteligencia aunque puedes hacer un chip para la farmacia y decirte voy a transmitirte voy a simular que estoy convicto podremos hablar como en matriz y decir que me ponga ese chip y digo madre mía que mal estamos eh madre mía que mal estamos hoy se nota el cansancio eh es miércoles no estoy durmiendo nada por las noches ya no hay excusa no 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 hay excusa son 66 y no hay excusa el tiempo de la vida sin la blusa no vale la pena pero mira como quieren dispararle pero mira quienes valen no vale la pena entenderles no lo entienden juegos de palabras pero mira quienes vencen yo los venzo con este flow algunos que cantan otros dicen no you don't know puedo rapear en español o en inglés también en alemán o en francés en francés no aunque ya lo hice en una canción aunque la mayoría no lo he escuchado pero tampoco tengo la intención y mira como fluye mira becker te destruye mira el tiempo de la vida que dispare no encuentra salida fluye no vale la pena hacerlo en este flow quieres conocerme do you know no 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 puedes hacerlo voy a comprenderlo al enemigo marginarlo voy a borrarlo de mi cabeza con sentido sacrificio humano son los sacrificios cuando marcan este flow el tiempo que está en el pasado el tiempo que tal como no no es una puta el tiempo conus nos vale para ser los inigualables como toku son el tipo doku estos 84程 couo Son los que hablan, no se acuerdan ni su nombre. Ya me he ido del ritmo, pero me lasura. Ponle fuego en la parrilla, porque carne está clura. Ahora me pegaré una siesta, a ver si puedo vencer. Para después de despertarme, intentaré comer. No he comido nada, porque del curro me he ido al gimnasio. Esto es sacrificio, y las cosas que no digo nunca avanzo. Yeah, este beat me encanta. Tiene buena pinta este beat. Vamos a hacerlo perfecto y nos vamos, eh. Día 66, y esto es freestyle al momento. Voy a contarte una historia o un cuento. Muchos de los que hablan y las palabras se las lleva el viento. Voy a hacerlo enamorar sin remordimientos. Voy a decirte lo que pienso. Estoy cansado y hoy me siento bastante indefenso. No me siento indefenso, aunque no he comido nada. Pero muchos de los que hablan y tengo parrafadas. En verdad sí, me he comido un sándwich de nocilla. Y ya pilla, que te pilla, vigo siempre brilla. No vale la pena si sales al sol una sombrilla. Porque te mueres de calor y entonces chilla. No chilla, pero marco los costos. Voy a decir que siempre tengo los bolsillos rotos. El corazón también, aunque eso no lo digo. El tiempo que improvisa, tengo bastantes objetivos. Estoy bajando preso, estoy confiando tenso. Me siento tenso por el curro, pero yo no pienso. No pienso en lo que digo y esto es freestyle. Dime lo que quieres y te digo bye bye. Bye bye bye. Podemos salvar el día con esto. No está mal. Diez minutos. Me voy a dormir. Esto el día llevo como tres horas durmiendo. Nos vemos mañana, juernes. Disfrutar del miércoles. Y si os gusta, por fumar maquelele también. Pa' relajaros. Nos vemos mañana. Chao.